¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista, tal cual se lo anunciamos la semana pasada cuando hablamos con Eugenio Canales. Hemos iniciado un ciclo de conversaciones con hombres y mujeres que aspiran a obtener un cargo de representación popular. Y así como Canales quiere ser alcalde de Coyhaique, el señor que nos acompaña en esta ocasión quiere ser gobernador regional. Él actualmente es consejero regional, representa a la provincia Capitán Prat, se llama Jorge Abello Mol y la semana pasada también presentó toda la documentación correspondiente ante el servicio electoral para validar su candidatura independiente a ese cargo. ¿Cómo estás Jorge? Gracias por aceptar esta conversación. ¿Cuántas firmas requeriste para poder validar tu candidatura? y bueno, este desafío de querer ser gobernador es un tremendo desafío. ¿Por qué surge? ¿Por qué nace? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, gracias a ti Hugo, al medio de comunicación que está haciendo esta rueda de poder conocer un poco más a los candidatos para que la gente también pueda informarse un poco más. En mi caso, como candidato a gobernador por ser independiente, la ley, el servicio electoral para la región exige 347 patrocinios y yo superé un poco más, al final de haber sido cerca de 370 los patrocinios que alcancé buscándolos a lo largo de toda la región. Desde las 10 comunas he tenido apoyo de diferentes personas y de los territorios. Ahora, ¿por qué surge esto? Es una candidatura ciudadana, la llamo yo, porque en definitiva fueron personas que me pidieron que yo participara. Aquí no hay un partido político detrás de eso, yo tomé la decisión y hace un tiempo detrás de dejar la militancia en la democracia cristiana, eso jamás lo voy a desconocer, ahí está parte de mi domicilio político más allá de la militancia y al quedarme independiente, en algún momento, debo también ser sincero, se me pidió que pudiera estar disponible para alguna candidatura municipal, pero los espacios no se dieron y fue más fuerte, fue más, para mí por lo menos más motivante, la solicitud de poder encabezar un proceso de representar a la región como gobernador regional, representando a las personas en definitiva y no a un partido político. Perfecto. En tu trayectoria como consejero, yo te he seguido permanentemente, siempre veo las sesiones, tú en algún momento con la actual administración tuviste un discurso bien de aliado, bien ponderado, posteriormente empezaste a ser bastante más crítico de la gestión de Andrea Macías, ¿algo motivó eso? Porque hoy día claramente eres un consejero que critica la gestión, el tipo de conducción que le ha dado Andrea Macías al gobierno regional, ¿dónde se produce ese punto de inflexión? ¿Qué te molestó o qué te desagradó? O básicamente, ¿qué crees tú que hay que mejorar o reforzar, Jorge? Sí. Bueno, tú bien lo señalas, este es mi tercer periodo de consejero regional, por tanto he estado en tres administraciones distintas, antes con intendente, ahora con gobernadora, de los tres últimos signos políticos que han gobernado el país. Y claro, uno cuando ingresa, hay como la luna de miel, por decirlo de alguna manera, y uno intenta que las cosas se hagan bien, forma parte, es propositivo, y además yo tenía el domicilio cercano con lo que es la centro izquierda, y eso te digo, no lo voy a negar nunca. Pero al andar las cosas van cambiando. Yo en las tres administraciones, en definitiva, he tenido, no sé, por cuando ha estado un gobierno de derecha, dice, no, este es muy de izquierda, no podemos contar con él. Asume la izquierda, no, este es de derecha porque cuestiona, porque yo por lo menos en ninguno de los tres periodos me he comprado el discurso, los proyectos, las decisiones que se toman para la región, a partir solamente de la convicción de estar en un partido político, sino que la convicción de que lo que estamos haciendo está correcto. Y al poco andar, como tú bien lo señalas, Hugo, en la administración de la actual gobernadora, empecé a notar algunas deficiencias, algunas cosas que yo no compartía, y de a poco, bueno, se empieza a producir el distanciamiento. Por señalar alguno, uno de los que fue más crítico fue cuando la gobernadora quiso impulsar una corporación en la región. Una idea que, por cierto, se viene hablando desde muchos tiempos, muchos años, pero que no hemos adorado lo suficiente. La propuesta que se planteó no generaba el consenso, las confianzas necesarias, y yo fui parte de los que dijimos que no. Y creo que fue una muy buena decisión porque al poco andar de eso vino todo el caso de fundaciones. Hoy día todavía damos alguna respuesta por lo que fue ProCultura en la región, que lo trajo la gobernadora, su equipo. Por suerte no alcanzamos a cometer un error grave en el sentido de traspasarles plata, pero sí lo habíamos acordado. Y con una corporación tal cual como venía planteada, te aseguro que hubiésemos estado dando muchas más explicaciones que eso. Perfecto. Y ahora que estás en esta carrera, en el desafío que es mayor de ser gobernador regional, también estamos en la etapa final de un gobierno que lidera a Andrea Macías. Estando adentro, ¿se puede mejorar? Porque la ciudadanía, Jorge, tiene la impresión de que hay mucho show mediático, hay mucha acción mediática, mucho video, muchas fotos, pero cosas concretas es la gente la que dice dónde están, cuáles son. ¿Compartes esa crítica ciudadana, si se quiere? Sí, sí. Si tú me preguntas cuál fue lo realmente, o sea, uno de los argumentos motivantes para yo estar aquí hoy día en representación de personas de la región es justamente, bueno, primero porque el distanciamiento que ocurre, la gente que me lo pide, pero justamente lo que tú bien señalas y uno lo escucha a diario. Ayer nomás alguien me lo comentaba. Decepción. Decepción primero del liderazgo que ejerce Andrea hoy día bajo una mirada muy ideológica, mucho show mediático, el discurso es fabuloso de ella, yo ojalá yo tuviera el discurso de ella, pero yo prefiero acciones más que discurso y eso es lo que echa de menos la gente. Todo el mundo pregunta, pero ustedes están devolviendo plata, ustedes están tomando malas decisiones con algunos de los recursos que se podrían haber priorizado mejor, a necesidades que eran más urgentes para resolver las cosas que la gente nos pide a diario en cada territorio. Nosotros hicimos, me tocó participar a propósito de diálogos en los territorios para esta nueva política de zonas extremas y en todos hay reclamos respecto de cómo se ha ido avanzando con la inversión regional y hay cosas que finalmente se han descuidado, inversión y empleo. Perfecto. En el tema de la gestión presupuestaria o ejecución presupuestaria, que es el término técnico, también ha habido mucha crítica el año pasado con problemas, este año parece que con más problemas. ¿Esa es responsabilidad exclusiva de la gobernadora y de ustedes como consejeros o hay también una corresponsabilidad de los sectores? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué cuesta tanto invertir los recursos que se aprueban, Jorge Abello, y después nos quejamos todos, me incluyo de que no hay obras, de que no hay empleo, de que no hay dinamismo, no hay reactivación. ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, llevamos tres periodos de ejecución presupuestaria que han sido de las más deficientes en los últimos tiempos en términos del monto que nos pasan en el año y del que logramos finalmente que circule en la región, que se palpe, que hay inversión y hay empleo. Creo que los últimos tres años han sido los más deficientes y así lo reciente la gente. Tienes razón tú, no es solamente lo que nosotros podamos acordar, lo que podamos priorizar, sino que después vienen los que ejecutan, que son los municipios, que son los servicios públicos. Post-pandemia todavía tenemos algunas dificultades en ejecución de proyectos importantes, pero siempre puede haber un plan B para lograr que esos recursos se inviertan mejor. Pero tiene que ver con ponernos de acuerdo, querer ser parte, abrir el diálogo para que el Consejo también le pueda proponer y la gobernadora pueda tomar las ideas del Consejo. Cuando el Consejo le ha pedido cosas, le da demasiadas vueltas y no hemos demorado en decisiones. Por ejemplo, el año pasado se le pidió que avanzara con recursos para un programa de pavimento participativo que lo ejecuta el Servio, que podría haber aportado en diferentes territorios proyectos que generan mano de obra y hay inversión local. Se demoró casi tres meses a tomar la decisión y cuando se toma la decisión, finalmente el nivel central no acepta los recursos. Entonces, propuestas desde el Consejo han habido, te podría nombrar muchas más, pero han habido propuestas, pero si las decisiones se toman tarde, bueno, viene el descalabro y después se toman decisiones a última hora que en definitiva no generan el impacto que la gente nos está pidiendo. Por una parte, no es que devolvamos plata, que nos pasen, sino que dejamos de pedirse a nivel central que estábamos autorizados y no la ejecutamos. Y a veces también ha ocurrido, como este año yo fui crítico, lo que fue con Carabineros, que por cierto es importante, nadie va a negar eso que es importante. Pero tomamos decisión de pasar el plata a Carabineros, después a la Subdere y después al Servio para proyectos de mejoramiento térmico. O sea, el camino era todo lo contrario, deberíamos haber partido por los térmicos, que era mucho más importante, a Subdere porque eran proyectos municipales. Bueno, y si teníamos un recurso disponible que ya se veía que no se iba a poder disponer de ellos para algún proyecto, bueno, Carabineros con todas las necesidades que vamos a atender así de una gran necesidad de Carabineros. Y aún así, las necesidades que estamos abordando de Carabineros, cuando uno le pregunta a la gente, ¿y van a haber más cámaras? No, no hay más cámaras de seguridad. Sí, claro, vamos a cambiar vehículos, vamos a mejorar algunos cuarteles en algunos sectores territoriales, vamos a comprar un simulador de tiro. Pero ayer estaba viendo la importancia de las cámaras a propósito. No sé cómo ustedes son más informados en noticias, cómo a partir de una cámara, una persona que tira una lata de cerveza, le logra detectar su huella y era alguien que estaba involucrado en un crimen de un carabinero. Bueno, esas son las importancias de las cámaras, pero no fue así, no fueron priorizadas. Perfecto, para que la gente también lo tenga claro, ustedes como consejeros y consejeras no priorizan proyectos, esa pega recae exclusivamente en la gobernadora en este caso o en el gobernador, si el día de mañana cambia la figura, ¿no? Ustedes simplemente pueden aprobar, rechazar o abstenerse de votar esas propuestas, ¿no? O modificarlas. O modificarlas, perfecto. Sí, efectivamente la ley le da la atribución a la gobernadora de llevar las propuestas de inversión al Consejo Regional. Y ahí, bueno, viene el debate si el Consejo Regional lo aprueba, puede darse hasta 30 días, que a veces, no sé, siempre se llega como que si no es hoy día, mañana, no sé, va a pasar algo y se pasa el tiempo. Y yo siento que tenemos que darnos ese tiempo para reflexionar. Distinto es un proyecto que viene madurándose, no sé, con mucha conversación y llega y ya tenemos la suficiente convicción de aprobar. Pero ha pasado que hay proyectos que llegan en el momento. O sea, el de Carabineros fue así. Más allá de las necesidades, nadie lo sabía. Perfecto. Entonces, claro, uno se hace las preguntas y como uno tiene el diálogo permanente en los territorios, está pendiente de todas las necesidades. Entonces, uno sabía que había nuestras necesidades más urgentes o todo el monto que se le pasó a Carabineros, podría haber sido un poquito menos. Perfecto. La pregunta del millón, tú estás adentro, llevas tres periodos como consejero y a la luz de lo que has visto, ¿se puede mejorar la gestión del gobierno regional y su consejo, que son, en definitiva, el centro neurálgico de la inversión regional, la inversión que se adjudica al territorio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el almamáter de lo que se invierte en la zona? Sí. Bueno, desde que se crearon los gobiernos regionales, están mandatados para que este fondo que nos pasan todos los años pueda llegar a la gente, pueda generar desarrollo local. Antes el liderazgo era de los intendentes, hoy día tenemos una figura electa y de verdad que, en lo personal, yo esperaba más de un liderazgo regional separado, de un poco incluso de los partidos y de lo que es el gobierno, más allá del signo que sea. Hoy día veo a la gobernadora entrampada con lo que pasa también con el gobierno. No, hay una trama ahí que no la deja ser de verdad una líder regional, que pueda plantearse como la región de Aysén. No está esa voz a los problemas que tiene la región. Los gobernadores siento que se conformaron con armar esta red de gobernadores para hacerle frente al gobierno central en algunas cosas muy particulares, que fueron algunas modificaciones presupuestarias, que, en definitiva, más bien nos llevaron al retroceso, porque pasó el caso de fundaciones y hoy día toda esa agenda de descentralización la verdad que está frenada. No hay confianza en las regiones a partir de lo que pasó eso y estamos estancados. Yo siento que de verdad puede haber un liderazgo distinto, separado. Yo soy partidario de que los partidos políticos no estén metidos en la gestión del gobierno regional, que el jefe de división o que el Ceremi sea de la gobernadora y este del partido de aquí y de acá, de los que estén gobernando. Eso tiene que acabarse. Yo de verdad lo digo con toda honestidad, si bien vengo del mundo de la política, yo soy partidario de que los partidos no deben estar solamente para imprimir currículum, sino que es para proponer ideas y por eso son importantes. Si yo fuera electo, te aseguro que no estarían los partidos políticos metidos. Y de verdad, lo que extrae a la gente es un liderazgo de verdad regional pensando en la región, sin ideología política de donde uno viene, sino que la ideología que se comparte a partir de todas las necesidades y todo el potencial y las verdaderas necesidades que tiene la región. Claro. Un plan de gobierno es lo que se le pide a los candidatos a gobernador o gobernadora regional. Y en ese plan de gobierno, que es amplio, hay prioridades. ¿Cuáles serían las tuyas, Jorge, pensando en que puede ser electo y que hay que ponerse a trabajar rápido porque son periodos cortos de cuatro años? Sí. Mira, tenemos una buena cantidad de planificación, porque si tú escuchas, hay proyectos por todos lados y que no se ejecutan. Bueno, esa cartera que está aprobada, que solamente faltan los procesos para que se puedan ejecutar, bueno, hay que sentarse el gobierno regional en consenso con el consejo regional. Tú me preguntabas qué faltaba. Bueno, falta que la gobernadora tenga, o que el lidere, tenga mayor consenso con los consejeros y a partir de eso, bueno, ampliar. Esto a los sectores que son incumbentes en la ejecución, tanto de los sectores públicos, los municipios, pero también diálogo que se nos ha pedido a través, por ejemplo, de la Cámara Chilena de la Construcción o de los gremios, de los diferentes gremios. Si nos ponemos, logramos ponernos de acuerdo allí, te aseguro que mucha cartera podría avanzar mucho más rápido. Y ahí tenemos planificación para varios años. O sea, si te nombro el anterior plan de zona extrema, los convenios de programación, MOB, salud, vivienda, plan en marco de desarrollo territorial en varias localidades de la región, el plan de zona de rezago en la provincia de Capital Prat y la nueva política de zona extrema, tenemos planificación y proyectos de sobra para varias administraciones más. Entonces, tenemos primero que concentrarnos en eso. Y en eso, particularmente, proyectos que vuelvan a dar empleo, generen inversión y hay algo que nos ha pedido en todos los territorios, resolver los servicios básicos de las personas. Porque en eso, con el pasar del tiempo, sobre todo alejándonos de la ciudad grande, hay mucho descontento porque, por diferentes situaciones, los servicios públicos, desde el agua, me refiero, hasta la conectividad digital, bueno, hay una amplia gama de servicios básicos que la gente hoy día está desconforme. Y bueno, en materia de... A propósito, estábamos viendo el otro día de cómo recuperar la inversión en el mundo campesino, el tema de la lana, cómo volvemos a soñar nuevamente con un matadero regional, con otra convicción, está el tema de la zona franca, que el gobierno, lamentablemente, le cerró la puerta. Y allí, fíjate que hay propuestas de la Cámara de la Construcción en materia de incentivos tributarios que podrían, perfectamente, si se acogen, si nos hacemos nuestra, con los parlamentarios, además, bueno, podríamos tener una mejor apuesta regional y, en definitiva, volver a pensar en el desarrollo regional, como lo hicimos alguna vez. Yo entré al gobierno regional cuando peleábamos, si nos pasaban 100 pesos, peleábamos por gastar 120. Hoy día tenemos 100 y nos estamos conformando, bueno, ojalá nos dejen 80 y de ese 80 más encima nos gastamos, bueno, el 90%. Bueno, eso podemos volver a ese ritmo, a esa confianza, pero se requiere de un liderazgo distinto. Bien, pues, nos quedan pocos minutos, me dice Cristian, y yo quiero dejarte las cámaras de nuestro programa, Jorge, para que te dirijas a la gente. Este programa está siendo visto y escuchado en prácticamente todo el territorio, desde Cochran, por el sur, tu cuna, hasta Melinca, en la zona norte de la región. ¿Qué te gustaría compartir con los electores? Porque el 27 de octubre hay que tomar decisiones importantes, el cargo de gobernador o gobernadora regional es clave en el desarrollo de Aysén, y te dejamos nuestro medio abierto para que te dirijas a ellos y vayamos así finalizando esta conversación. Sí, bueno, primero señalar que yo soy un agradecido de la región, llevo ya más de 20 años acá, perdón, y me siento como si hubiese nacido acá, y agradezco mucho la acogida que tuve en el sur, particularmente en Cochran. A partir de eso he podido avanzar en diferentes cargos de representación popular, en este caso tres veces ya consejero regional. Hoy día estoy disponible para la región, sé que la región está disconforme, ahora viene un proceso de evaluación, y yo estoy disponible para encabezar este proceso del liderazgo del gobierno regional, con una propuesta distinta. Tenemos que, yo comparto con la actual administración que tiene que tener un sello social, pero no podemos olvidar nunca la inversión y el empleo. Eso es lo que ha faltado en esta administración, yo estoy disponible con eso, porque soy nada más una persona de los que me conocen, y particularmente al interior del Consejo Regional, que siempre busco el diálogo, el consenso. Si logramos eso, podemos hacer que las demás fuerzas de la región se sumen, y podemos tener un mejor, un mejor, por una parte, liderazgo del gobierno regional, pero podemos llegar con mejor, hacer que los recursos regionales de verdad lleguen a las cosas que la gente nos está pidiendo, ¿quién lo está pidiendo a grito? Empleo e inversión. Lo último, unidad es un concepto que hace rato se trata de aquilatar en la región de Aysén, ¿falta trabajar con unidad en lo político, en lo social, en lo productivo, Jorge? Absolutamente, absolutamente. Mira, ¿qué pasó en la CRUV, a propósito? Liderado por la gobernadora regional, un quiebre absoluto en el mundo del litoral, entre los pescadores artesionales, la industria, y en definitiva la región. Se quería tomar una mala decisión, y eso llevó a la división. Bueno, desde el gobierno regional tenemos que hacer todo lo contrario. Si somos presidentes de esa mesa que tiene que ver con cómo desarrollar el maritorio de nuestra región, bueno, tiene que ver alguien que lidere con ecuanimidad, sin sesgo político. Y ahí es donde viene el problema. Si tú te planteas solamente desde tu postura, bueno, no vas a llegar a, no puedes generar diálogo con los demás incumbentes. Quedó claro que la gobernadora en ese aspecto ha tenido un déficit y eso es tremendamente mejorable, pero requiere voluntad y diálogo. Y eso, de mi parte, siempre va a estar hasta las últimas etapas, hasta las últimas consecuencias para lograr mejores acuerdos para la región. Lo último, y con esto rematamos. Tu candidatura es independiente, ha dejado súper en claro que vienes del mundo de la falange, de la democracia cristiana, hoy día has optado por el camino de la independencia. Y siempre en la región se da mucho esta conversación de que uno finalmente termina votando por las personas. Lo más probable es que te pase a ti y a otros candidatos. Pero también vas a tener esa misma tolerancia para trabajar con gente que no necesariamente comparta tu doctrina o tu domicilio ideológico. Absolutamente. En la región hay personas tremendamente valiosas de conocimiento y a partir de su formación profesional. Y por supuesto que voy a estar disponible para todos ellos. No tiene que ver a lo que voy yo que si tú eres un buen profesional y tienes tu pensamiento ideológico, no por eso no puedes trabajar en el gobierno regional. Distinto es que un partido político me diga que tú tienes que ser en la persona. Y ahí en eso yo no estoy disponible y quienes me conocen ¿te acuerdas que yo trabajaba con Carlos Campos? Sí. En el anterior y decíamos nuestro norte es del sur, en fin. ¿A quién más le molestaba esa gestión de trabajar juntos sin la diferencia política? Eran los partidos políticos. Y quien más me la agradecía era la gente del territorio porque dejábamos atrás nuestras diferencias, nos poníamos de acuerdo y enfrentábamos en forma conjunta los problemas. Se puede. Yo ya le demostré que se puede, es muy menor allá en la provincia, pero uno puede decir que se puede cuando lo ha hecho. Y yo estoy disponible a partir de eso y jamás he trabajado con consejo político, jamás, ni de derecha ni de izquierda. Yo me definiría de centro, pero dicen que el centro no existe. Pero si tú quieres decir, un centro mirando un poquito hacia la izquierda desde mi pensamiento, pero no lo voy a imponer jamás a nadie y el futuro de la región de Aysén no puede estar dependiendo de una ideología. Todos somos región y eso es lo que se lo vi a algunas autoridades que representamos a la región. No estoy aquí yo para yo, Luis 14, yo soy el Estado, yo me la sé toda y yo soy el que tiene que seguir creciendo hacia arriba, sino que es la región. Y ahí creo que varias autoridades se pierden. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. A ti. despedimos a Jorge Bello Moll con énfasis, con mucho, con mucha energía, ¿cierto? Esta es una elección clave, ya lo decíamos, no es cualquier cosa, hay que votar muy bien informado y es bueno que ustedes también vayan conociendo lo que los candidatos van proponiendo. Nosotros en 20, 25 minutos tratamos de dar una pincelada de lo que ellos quieren, pero hay muchas más cosas que es importante también conocer. No solo su domicilio político, como lo decía Jorge, sino que fundamentalmente las propuestas y la conducta que han tenido en el caso de él como core, hay otros que vienen del mundo político, otros del mundo privado, siempre es bueno escanearlos como se dice hoy día y ver, claro, cuáles han sido sus propuestas y sus posturas en aspectos claves para el desarrollo de la región. Bien, pues nos despedimos como siempre, gracias por su compañía, estamos a través de Radio 45 Sur y su red regional de emisoras y a través de la plataforma de Aysén Televisión en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Cochran y Chile Chico y saludos también a la Melincana en Melinca y acá en los campos ahí con su Cóndores del Váquer allá en Cochran, a quien Jorge Avello recordó y mencionó. La próxima semana seguimos conversando con candidatos y candidatas ya que estamos en modo elecciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!